Música Inicialmente decidimos ir a Gorgona porque es uno de los lugares más lejanos que hay en Colombia a 35 kilómetros del continente, por decirlo así. Bueno, en este momento estamos saliendo a coger una avioneta que nos va a llevar a Guapi. Amiga, la verdad que esta avioneta sufre bastante las turbulencias es que uno las siente más fuertecito, ¿no? En una de las actividades conocí a Diego Amorocho que está haciendo una investigación acerca de las tortugas marinas como las negras y las carií. Soy Diego Amorocho, coordinador del programa de especies para Latinoamérica y el Caribe de WWF. Música Venimos trabajando desde aproximadamente 14 años en el seguimiento y monitoreo de las tortugas verdes o negras del Pacífico. Muchas veces nos preguntan, ¿cómo podemos ayudar a conservar las tortugas? Y una forma es usando la tecnología. Música Para tal propósito estamos marcándolas, midiéndolas, tomando datos genéticos y marcándolas con transmisores satelitales para ver sus movimientos y las rutas de migración una vez abandonan la isla. Bueno, el kiosco digital se convirtió en una pieza fundamental porque definitivamente aquí estamos en la isla incomunicados desde el punto de vista de la distancia. Aquí no entra señal de celular, entonces el kiosco digital se convierte en el vínculo con el continente. Música Entonces me pregunté, ¿cuáles son las necesidades realmente del kiosco del internet en esa isla? Cuando hacen las investigaciones allá, por ejemplo, tienen que mandar información a tiempo real, entonces realmente el kiosco es muy valioso en ese sentido para poder comunicar a las personas que están allá con Colombia. Realmente este viaje fue algo hermoso. Música Música Música